Al nororiente del departamento de Nariño y adornado por el complejo volcánico Doña Juana Cascabel sobre la cordillera central, entre verdes montañas se encuentra mi tierra, Belén Nariño, una población que resalta por sus artesanías, su gente amable y trabajadora. Ojalá y algún día tengamos la posibilidad de ver nuevamente florecer estos campos, ojalá y algún día nuevamente caminemos sobre bosques, sobre selvas y no sobre pastizales. Te invito a conocer este paraje único y encantador del norte del departamento. Bienvenidos.